¿Qué es el proyecto político Demócratas? Estamos sumando a gente de buena voluntad que coincida en los principios de la democracia. Queremos rescatar la democracia no como algo que sirva para las elecciones, sino como una forma de vida. No estamos incluyendo cartuchos quemados de la política. Nosotros realmente lamentamos mucho que gente como Felipe Calderón y su esposa pretendan hacer un partido político. Creo que México ya tuvo suficiente de ellos y no pudieron hacer ningún cambio y demostraron su ineficacia al frente del país. No tenemos padrinos ni madrinas políticas. Somos líderes de todo el país que decidimos cambiar las cosas, porque el día de hoy en México ningún partido político es democrático. Los partidos políticos en México tienen dueños y esa clase política necesitamos renovarla. Me dieron esa oportunidad y para mí es un honor la verdad encabezar estos trabajos, que en realidad no hay un solo coordinador. Habemos muchos en todo el estado. Estamos invitando a compañeros que ya tienen un trabajo social muy fuerte desde las comunidades mayas. Entonces esto va creciendo rapidísimo. La verdad nos ha sorprendido la manera en que la gente está aceptando este proyecto. Y bueno, asimismo a través de ustedes estamos haciendo una invitación para que nos contacten. Y quien quiera sumarse a este proyecto será bienvenido. Siempre y cuando tengan un buen pasado en la política. O bien a la ciudadanía en general, a las amas de casa, a los jóvenes universitarios, que es lo que nos interesa mucho empezar a impulsar en esto para que se involucren en la toma de decisiones de lo que le conviene a su estado, a sus municipios. ¿Cómo ven ustedes la alianza que está en Quintana Roo de Morena con el Partido Verde Ecologista? Mal. Sin duda el Partido Verde siempre fue un aliado del PRI. Y más que un aliado de Morena, el Verde es aliado de con quien esté en el poder. Son convenencieros. Entonces me parece que no es muy congruente y la ciudadanía decidirá.